Hola gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal Vamos a jugar una partidita a ver como nos va Ahorita nos vemos Aquí vamos a caer en pig Vamos a ver que sucede Como siempre está cayendo mucha gente Ahorita aquí caeremos Aquí ya caemos, ya estamos aquí Tenemos arma Tenemos solo una katana ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Aquí ya nos hicimos la primera kill Nos dieron rosa Estuvo muy bien Aquí vamos a ir por otra kill ¿Por qué? ¡No! Gracias. 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 Gracias.